un ejercicio que se titula índice de masa corporal. Dice lo siguiente, es recomendable estar a menudo pendiente del índice de masa corporal para saber si se mantiene un peso saludable. El índice de masa corporal, IMC, se calcula con el peso dado en kilogramos y la talla dada en metros de una persona mediante la fórmula, la que se ve aquí. IMC es igual a peso dividido para talla al cuadrado. El índice de masa corporal indica una de las siguientes categorías. Son cuatro categorías. Bajo peso cuando el índice de masa corporal es menor a 18.5, normal cuando está entre 18.5 y 25, sobrepeso cuando está entre 25 y 30 y obesidad cuando ya es mayor o igual a 30. Programe una calculadora de índice de masa corporal que pide el peso y talla de una persona e indique la categoría del índice de masa corporal. Entonces voy a implementar la solución utilizando Python. Para eso se necesita la introducción de dos datos de parte del usuario. El primero sería el peso y el segundo la talla. Voy a poner aquí peso es igual a un dato ingresado por el usuario mediante el teclado. Voy a decir peso y la talla que está dada en metros, que también tiene que ser un dato dado por el usuario. Si se le quiere dar mayor información al usuario se le puede decir el peso está en kilogramos y la talla está en metros. Esas son las unidades. Ya. Luego deberíamos calcular el IMC. IMC es igual al peso dividido para, voy a decir, talla elevado al cuadrado. Ahora hay un problema aquí. Que el momento de hacer una división entre el peso y la talla elevado al cuadrado, yo necesito que peso y talla sean valores numéricos. Es decir, en Python estamos hablando de objetos, ya sea de tipo entero o de tipo float. Vamos a hacer que tanto el peso como la talla sean de tipo float. Eso significa que el ingreso que haga el usuario mediante el input va a ser primero transformado a un tipo de dato llamado float. Cierro acá y lo mismo hago con la talla. Digo, transforme primero a float el ingreso del usuario. Dado eso yo ya tengo el IMC. Para ir probando, yo podría aquí imprimir el IMC. Voy a decir, IMC, los puntos, coma, IMC. Ejecuto esto y acá está en la parte inferior derecha el peso. Yo le voy a decir 90 kilos, la talla 1.81. Y el índice de masa corporal es de 27.47 y algunos otros decimales. Lo que nos toca ahora es ver en cuál de las categorías está cada uno de los datos o de los resultados que se obtienen. Y aquí decimos si es que este valor IMC es menor a 18.5. Estamos hablando de bajo peso. Para eso se utiliza la estructura de control IF para preguntar si es que ese valor es menor a 18.5. El IMC es menor a 18.5. Entonces pregunto, si IMC es menor a 18.5, puedo mandar un mensaje que diga al usuario, algo como, déjenme ver, print, bajo peso. ¿Sí? Bajo peso. Caso contrario tendríamos que ver si es que está en el siguiente intervalo, ¿no? Que sería 18.5 y 25. Aquí yo podría utilizar el IF para hacer otra pregunta y decir, IMC, sí, bueno, podría ser esto, ¿no? 18.5 es menor o igual, menor o igual a IMC y además el IMC tiene que ser menor a 25. 25, ¿ya? Si eso es así, entonces el mensaje que debo mostrar, mostrar es el de la categoría normal. ¿Sí? Normal. Vamos a ver. Lo siguiente sería preguntar por la otra categoría. Vamos a preguntar por la categoría de sobrepeso. Y decimos, el IF, si el valor de IMC está entre 25 y 30, es decir, podríamos poner así 25, es menor o igual a 25. Y además debe cumplirse, vamos, aquí sería IMC. Y además debe cumplirse que el IMC es menor a 30. ¿Sí? En ese caso estamos hablando de una persona que está en la categoría de sobrepeso. ¿Sí? Sobrepeso. Y al final, ¿sí? Si no se cumple que es menor a 18.5 o está en el intervalo 18.525 o está en el intervalo 25-30, la última opción que tenemos es la opción de obesidad. En ese caso, si creen necesario, podrían poner la condición, es decir, podrían decir, el IF, IMC es mayor o igual a 30. Y en ese caso decir, perfecto, aquí estamos hablando de obesidad. ¿Sí? Obesidad. ¿Ya? ¿Sí? Esto funciona. Vamos a ver. Voy a poner esto. Voy a decir, la persona tiene un peso de 90 kilos, tiene una talla de 1.81 metros, ¿sí? Y está con sobrepeso. ¿Ya? Vamos a preguntar de nuevo el índice de masa corporal de una persona que pesa 100 kilos y que mide 1.68. Estamos hablando ya de obesidad. ¿Sí? Ahora, una cosa que hay que notar aquí es de que este último, esta última pregunta que hacemos, ¿sí? Si IMC es mayor o igual a 30, no es necesaria, ¿no? Uno podría aquí poner simplemente else y el resultado sería correcto también. Vamos a poner aquí 100 kilos y una persona de 1.68. Está en obesidad. ¿Esto es válido por qué? Porque, claro, el IMC se calcula es un número y tiene que estar, o debe ser, menor a 18.5, estar en este intervalo, estar en este otro intervalo, y si no está en este intervalo, ni en este, ni es menor a 18.5, ¿sí? Necesariamente el IMC es mayor o igual a 30. Entonces, aquí estamos hablando de obesidad. Si se quiere, se puede poner, además, el índice de masa corporal al lado de cada uno de los mensajes. Para no poner el índice de masa corporal en cada uno de los prints en la línea 7, 9, 11 o 13, podríamos simplemente aquí poner print IMC, ¿sí? Y saco un mensaje, es decir, índice de masa corporal, ¿no? IMC es igual a este valor que calcule. Ejecuto y digo, yo tengo, no sé, 80 kilos, mido 1.90, y me dice que estoy en la categoría de índice corporal, índice de masa corporal normal. Si aquí están demasiados decimales, podríamos también redondear el valor, es decir, round, y dejarle, no sé, con un decimal nada más. Entonces, vamos a poner a alguien que esté con bajo peso. Yo voy a decir que está con 60 kilos y mide 1.90, ¿sí? Está con bajo peso. El índice de masa corporal es 16.6. Y esa sería una de las posibles soluciones al ejercicio planteado.